Ese es el rey de la Rata La Rata Esta llena gente Hay una rata que esta chana Si va esta montado igual lo que sí que toca el tic Si va esta montado igual lo que si que toca el tic No, 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 no ¿Este es de carnaza? ¿Este es de carnaza? ¿Un carro? ¿Este es carnaza? ¿Cuánto de la vida? ¿Este es de carnaza? Espera, esta haciendo un video